Les voy a leer el libro El Club de las Cigarras. El primer capítulo se llama Una reunión secreta. Delante de la casa había un jardín. Al centro se veía una fuente. Al fondo, una casa blanca. Tenía cerradas todas sus ventanas. ¿Acaso? Porque era todavía la hora del sol, que aquel día quemaba con fuerza. Todo estaba tan silencioso y solitario que la casa parecía abandonada. Sin embargo, si entramos en ella y cruzamos el vestíbulo, subimos una escalera y nos dirigimos por un corredor hasta una puerta. Escuchamos allí un rumor de voces. Entremos. Nos encontramos en una salita lujosamente amoblada. En sus sillas y sillones hay unos cuantos personajes curiosos. Están muy serios. El que ahora habla, el dueño de casa, dice en estos precisos momentos. Estoy seguro de que no descubriremos nada. Nuestro oficio no es el de buscar a los ladrones. Se burlarán de nosotros si nos empeñamos en dar con ellos. Y los robos aumentarán. Es imprescindible, por lo tanto, que tomemos una medida como la que ya les he propuesto. Soy de la misma opinión, murmuró otro de los asistentes. Los demás permanecieron en silencio. Algunos limpiaban sus anteojos con cara pensativa. Otros juntaban los párpados y echaban hacia atrás la cabeza como si dispusieran a dormir. Era evidente que para todos esos personajes resultaba muy grave el problema que trataban de resolver. No podemos perder más tiempo, dijo el dueño de casa. Yo los he reunido aquí, secretamente, para que resolvamos algo. Me gustaría que sometiéramos a votación la conducta que debemos seguir. Los que aprueban mi proposición levantarán la mano izquierda. Y los que la desaprueban levantarán la mano derecha. ¿Les parece acertado? Después de una breve vacilación, muchas voces contestaron afirmativamente. Por lo tanto, se iba a votar la proposición hecha por el dueño de casa. ¿Comenzamos? Preguntó alguien. Inmediatamente, dijo el dueño de casa. ¿Para qué pensarlo más? Y empezó la votación. Hubo muchos que levantaron la mano izquierda. En cambio, solo unos pocos alzaron la derecha. Con lo cual, queda dicho que la proposición del dueño de casa se aprobó en aquella reunión secreta. Diez han aprobado y solamente cuatro se han mostrado contrarios, dijo el dueño de casa, satisfecho. Les agradezco mucho esta prueba de confianza y me alegro de que hayamos decidido que NAP, el detective, se encargue de nuestro asunto. Iré a verlo enseguida. Queda, por lo tanto, terminada la sesión. Todos se levantaron, descendieron la escalera conversando ruidosamente, cruzaron el jardín y se marcharon en los automóviles que los aguardaban en la espaciosa calle. El dueño de casa llamó a uno de sus criados, le dio algunas órdenes y después se dirigió a su automóvil con visible prisa. Un minuto después se alejaba, haciendo sonar varias veces la bocina al doblar la calle. Y al llegar a este punto de nuestro relato, queremos referirnos, siquiera brevemente, a estos curiosos personajes. Tenemos que hacerlo así, porque son muy distintos a los que ustedes tal vez suponen. Ante todo, diremos que son animales. Visten y se comportan como los hombres, pero son animales. Auténticos animales, por la sencilla razón de que nos encontramos en Animalandia. Ya en otra ocasión hemos dicho que Animalandia es, como su nombre lo indica, el país en que los animales viven libremente, como si fueran seres humanos, iguales a la mayor parte de los que conocemos. Las calles de Animalandia tienen nombres históricos, es decir, nombres de animales que se hicieron famosos acompañando lealmente a los hombres o siendo personajes de obras llenas de fantasía. Después de este corto paréntesis, seguimos con nuestra historia. El personaje que ahora va a todo correr de su automóvil por las calles de Animalandia es una jirafa elegante, que posee grandes riquezas. Después de recorrer una larga avenida y de torcer por siete calles, se detiene ante una casa de buen aspecto. Es la mansión de Knapp, el detective. Knapp es un bulldog inteligente, sereno, valeroso, que se ha dedicado al oficio de detective, alcanzando fama y fortuna. En Animalandia se le respeta. Todos los casos difíciles los resuelve Knapp, después de prolija investigación. En sus trabajos le acompaña su fiel ayudante, Moisés, un perro de raza alemana, de cuerpo largo y patas muy cortas. Moisés es un poquito charlatán y está ansioso de conseguir una celebridad semejante a la de su patrón. Esto suele meter a Knapp en dificultades. Pero la verdad es que a pesar de todo, el detective y su ayudante se entienden muy bien. Ahora ha sonado la campanilla en casa de Knapp y sale a abrir la puerta Moisés. La jirafa que acaba de bajar de su magnífico automóvil le tiende a Moisés su tarjeta en la que está escrito este nombre. Bonfo. ¿Podría ver al señor Knapp? Pregunta la jirafa. Es algo muy urgente lo que me trae aquí. Moisés hace pasar al visitante a una sala de espera. Va a entregarle a Knapp la tarjeta y poco después vemos al detective entrar con lentos pasos en el cuarto en que Bonfo lo aguarda. En el capítulo siguiente vamos a saber algo más acerca de todo esto que hasta ahora es bastante misterioso. Bonfo da a conocer la razón de su visita. Knapp invitó a Bonfo a sentarse en un cómodo sillón y mientras el detective encendía su pipa examinaba a su visitante. Bonfo tenía buena cara y vestía con esmero. Sus negros zapatos brillaban. Sus pantalones estaban cuidadosamente planchados. Lucía una corbata roja. En su muñeca había un reloj de oro de la mejor marca. Es un personaje adinerado, pensó Knapp. ¿En qué puedo servirle? Preguntó el detective tras su rápido examen. Señor, he venido a verlo convencido de que solo usted podrá solucionar un caso sumamente difícil. Le ruego que no se niegue a hacerse cargo de este asunto. Su fama me permite esperarlo todo de usted. Hábleme confiadamente, dijo Knapp. Estoy dispuesto a servirle, si es que puedo hacerlo. Si usted no puede, nadie lo podrá en Animalandia, exclamó Bonfo con acento de profunda convicción. Le escucho, murmuró entre dientes Knapp. ¿Puedo comenzar por el principio? Interrogó Bonfo. Se me ocurre que usted es partidario de saberlo todo, detalladamente, para poder formarse desde el primer momento una visión más o menos clara. Temo que mi historia sea larga. ¿No le importa? Escucho, repitió Knapp, que siempre prefería hablar poco. Bonfo comenzó a pensar. Bien se veía que estaba tratando de encontrar la mejor manera de decir su historia. Knapp le miraba fijamente. Entre tanto, Moisés estaba afuera, desesperado de no oírles hablar, pues el detective había cerrado la puerta de la sala y Knapp le tenía prohibido que le espiara, de modo que, para distraerse, el ayudante abría y cerraba unas revistas ilustradas que acababan de llegar, haciéndose mil preguntas de toda clase. ¿Ha oído hablar usted del club de las cigarras? Preguntó repetidamente Bonfo. Inclinando el cuerpo hacia la silla en que estaba sentado el detective. Algo sé de ese club, pero me parece que no es bastante, respondió Knapp. En tal caso, dijo Bonfo, permítame que le trase en pocas palabras la historia del club. Es absolutamente indispensable para que me entienda bien. ¡Hable! murmuró Knapp. El club de las cigarras. Comenzó a contar Bonfo. Se fundó hace mucho tiempo. De eso hablaron todos los diarios y todas las revistas oportunamente. El club está situado en la calle Bucéfalo, número 24. Es un edificio magnífico, rodeado de jardines. Algunos se atreven a decir que es un palacio, y yo lo creo. Pues bien, los fundadores del club, muy conocidos en Animalandia, fueron 32 cigarras de muy buena posición social, ricas, despreocupadas y alegres. Crearon el club con el solo propósito de pasar allí la vida lo mejor posible. Amoblaron el palacio con una suntuosa nunca vista. Dieron bailes extraordinariamente brillantes, y tanto cariño le tomaron al club sus fundadores que al poco tiempo no salían de él ni de noche ni de día. Se lo pasaban cantando. Cada cigarra tocaba algún instrumento, y la orquesta que formaron llegó a ser la más celebrada de la nación. Aprendían canciones viejas y nuevas y las cantaban a coro, con voces admirables. Pasar por delante del club de las cigarras era una delicia en el verano y en el invierno. La música enternecía el corazón de los transeúntes. Pero, señor Knapp, todo tiene un fin, sobre todo cuando se canta a toda hora y se trabaja poco. Si eran muy ricas las 32 cigarras, no menos cierto es que las más grandes fortunas tienen un límite. Y llegó el triste día en que las cigarras quedaron pobres. Hicieron un cuidadoso balance de cuánto poseían y tuvieron que admitir esta espantosa verdad. No contaban, Jan, con un solo centavo. ¿Qué hacer? ¡Ah! Locas como eran, se pusieron a cantar alegremente antes de celebrar una sesión destinada a resolver el grave problema. Cantaron un par de horas y al cabo de ellas, con las caras alargadas por la pena, entraron a la sala de sesiones, donde estuvieron encerradas un día entero discutiendo sin conseguir encontrar el camino de su salvación. Pero, de repente, una de ellas dijo estas palabras animosas. No hay que perder las esperanzas. Basta con haber perdido todo el dinero. Yo creo que nuestra ficción a la música nos ha permitido formar la mejor orquesta de Animalandia. Esto nos hará subsistir dando conciertos. ¿Es buena o es mala mi idea? Las cigarras meditaron largamente. Una de ellas, la más entendida en números y cálculos, aseguró que la idea de formar una orquesta era excelente, pero que no se obtendría bastante dinero para vivir bien y para mantener el lujo del club. Entonces, hicieron sumas, restas y multiplicaciones y llegaron a la conclusión de que tendrían que abandonar el palacio. Esto las entristeció de tal manera que durante dos o tres horas estuvieron en la sala de música cantando unas melodías que desgarraban el corazón. Muy pronto corrió por la ciudad la noticia de que las cigarras se habían arruinado y no tardarían en rematar el club. Esto provocó una sensación dolorosa en todas partes. hasta se pensó hacer una suscripción popular en ayuda de las cigarras, pero la sociedad de esfuerzo valeroso, que es la más importante de las muchas que tienen las hormigas, empezó a hacer una campaña terrible en contra de tal idea. Así pues, estaban perdidas las cigarras. Entonces, llegó la noticia a oídos de Marfilo. Marfilo, el más rico de los elefantes de nuestro país. Su fortuna es incalculable y sus relaciones son tan numerosas en el mundo de la industria, la banca y el comercio, que si se suma la riqueza que poseen sus amigos se llega a una cifra con tantos ceros como estrellas hay en una noche de primavera. Marfilo menió la cabeza, sonrió vagamente y se le oyó decir, ¡pobres cigarras! Esta noticia circuló por la ciudad. Llegó al palacio en que todavía estaban encerradas las cigarras tratando de resolver su tremendo problema y las cigarras se entusiasmaron al conocerla. Si Marfilo está de nuestra parte, dijeron, no cabe duda que podemos confiar en el futuro. Entonces, designaron a cinco cigarras, las más habladoras y convincentes para que fueran a entrevistarse con Marfilo. Las recibió el multimillonario en un salón espléndido. Nada teman, les dijo Marfilo, yo estoy con ustedes. El club de las cigarras no morirá. Esto llenó de dicha a las visitantes, pero después de reír un buen rato, felices, hicieron esta pregunta precisa. ¿Y cómo conseguirá usted, Marfilo, que no muera nuestro club? Nosotras no podemos mantenerlo más tiempo, sonrió Marfilo y respondió, déjenme pensarlo, pero ténganlo por seguro, el club no morirá. Váyanse tranquilas, pronto recibirán noticias de este amigo que las mira con la más completa simpatía, el más sincero afecto. Las cigarras se marcharon y cuando contaron en el club lo que acababa de suceder, el entusiasmo fue tan grande que en un abrir y cerrar de ojos inventaron la más alegre canción que hasta ahora se les ha oído. ¿No la conoce usted, señor Knapp? Se llama Canción de la Risa Permanente. No la conozco, respondió Knapp. No sé mucho de música. Lo que ahora me interesa es saber qué hizo el señor Marfilo. Va a oírlo enseguida, señor Knapp. Marfilo llamó unos cuantos amigos entre los cuales me cuento y nos dijo estas palabras que recuerdo perfectamente como si las estuviera pronunciando ahora mismo. Señores, ya saben ustedes en qué dolorosa situación se encuentran las cigarras. Están pobres de solemnidad. Ya están pensados abandonar el club que formaron tan alegremente. Esto no es posible. En Animalandia necesitamos un club de esa naturaleza. No debemos renegar de la dicha. Por consiguiente, no condenemos a las cigarras que han querido vivir dichosamente. No las condenamos, dijo el tigre Colma, pero creemos que han encontrado su justo castigo. Pasarse cantando los días y las noches sin trabajar a ninguna hora es algo que no puede ser. Para mí, aseguró Marfilo, las cigarras merecen nuestro cariño. La vida suele ser demasiado seria y conviene que alguien la vuelva más alegre. Ya he dicho que estoy dispuesto a no abandonar a las cigarras y cumpliré mi palabra. ¿Quién está decidido a acompañarme? El prestigio de Marfilo obligó a todos a responder que le acompañaban. Entonces, el multimillonario nos explicó su plan. Al llegar aquí, Bonfo se pasó la lengua por los labios, demostrando que de tanto hablar se le había secado la boca. Entonces, Nap tocó un timbre llamando a su ayudante Moisés y cuando éste apareció le dijo el detective, traenos una botella de buen vino añejo. Moisés cumplió rápidamente la orden. Bebió Bonfo paladeando el vino con los ojos entornados y ambas manos sobre el vientre en actitud de éxtasis. Pero Nap le obligó a volver a la realidad con esta pregunta. ¿Podría saber qué hizo Marfilo? Salvó al club de las cigarras, contestó Bonfo, pestañando rápidamente mientras vaciaba un poco de vino en su copa vacía. Eso ya lo sé, le dijo Nap, pero lo que me interesa conocer es cómo lo salvó. Volvió a beber Bonfo mientras el detective encendía una nueva pipa y Moisés el ayudante los miraba con ojos llenos de envidia desde afuera pues al traer el vino había dejado abierta la puerta. Nap lo vio y le hizo una seña para que entrara. Siéntate ahí Moisés y escucha en silencio murmuró el detective. El ayudante se sintió en el séptimo cielo de la dicha. Sobándose las manos sentóse no lejos de Bonfo que ahora se disponía a continuar su historia. El plan de Marfilo para salvar a las cigarras de la bancarrota y para impedir que el club desapareciera no pudo ser más simple dijo Bonfo. Encompañado de unos cuantos amigos compró el palacio y al club se le dejó su antiguo nombre. ¿Y qué hicieron las cigarras con el dinero obtenido al vender el palacio? Preguntó Moisés. Nap le dio una severa mirada a su ayudante por atreverse a hacer preguntas cuando no se le había pedido que guardara silencio. Pero Moisés no se dio cuenta del disgusto de su patrón pues estaba mirando fijamente a Bonfo que le respondió de esta manera con ese dinero las cigarras pagaron sus deudas. Esto quiere decir que volvieron a quedar pobres pero Marfilo ya había visto esta situación y les propuso que se quedaran en el club. Les dio toda una parte del edificio y les asignó un buen sueldo. Como única obligación les impuso que todos los sábados dieran un concierto en el salón de honor. Mientras tanto el club de las cigarras pasó a ser nuestro. Se nombró presidente a Marfilo secretario general al Tigre Colma y a mí me correspondió el cargo de tesorero. ¿Y hay muchos socios? Volvió a preguntar Moisés. Te ruego que calles le dijo Nap severamente. Deja hablar al señor Bonfo. Tus preguntas están alargando innecesariamente esta conversación. Todavía no he podido saber para qué ha venido a visitarme el señor Bonfo. Perdóneme señor Nap dijo la jirafa. Si todavía no le he explicado el objeto de mi visita ha sido porque he creído indispensable hacerle la historia completa del club de las cigarras. Ahora voy a describirle su nueva organización antes de exponerle con toda claridad el caso que me ha obligado a visitarlo. Escucho murmuró Nap. Apenas adquirimos el club continuó Bonfo. Decidimos que todos los socios debían ser una absoluta distinción. Se limitó el número de socios. Al club podía entrar solo un representante de cada grupo de animales. Así por ejemplo en nuestro club no hay sino un elefante que es Marfilo el presidente. Un solo tigre que es Colma una sola jirafa que soy yo. De manera que los gatos los rinocerontes los ciervos los monos los leones los loros las focas y demás habitantes del país no tienen en el club de las cigarras sino un representante de su especie. Esto le da una gran importancia al club. Todo el mundo quiere entrar en él pero nadie puede hacerlo hasta que no se produzca una vacante o sea la muerte de algún socio. En el club se dan grandes fiestas y la orquesta de las cigarras se luce tocando toda clase de bellas composiciones. Puede asegurarse que no hay en Animalandia un centro social de la importancia del club de las cigarras. Cada día posee mayores riquezas. En su museo existen las obras de arte más valiosas y esto se explica fácilmente. Porque cada socio al ingresar al club tiene que hacer un obsequio costoso que se guarda en el museo como un recuerdo de su paso por nuestra asociación. ¿Y se ha perdido alguno de estos objetos valiosos? Preguntó Nap impaciente. Me interesa saberlo cuanto antes. Efectivamente se ha perdido uno el principal de todos el obsequio de Marfilo nuestro presidente. Qué audacia la del ladrón. Lo encontraremos muy pronto exclamó Moisés frunciendo el ceño. Así lo espero repuso Bonfo. El objeto perdido es un recuerdo impagable. Vale millones y millones. Se trata de un elefante de marfil purísimo con incrustaciones de diamantes maravillosos. Es la estatua de uno de los antepasados de Marfilo. A pesar de su tamaño más bien reducido esa obra de arte vale tanto como un reino. Cuando Marfilo la obsequió a nuestro club el día de la inauguración del museo pronunció un discurso magnífico asegurando que aquella joya era lo más preciado que poseía. Fue colocada en una vitrina especial al centro de la sala y he aquí que un buen día mientras le mostrábamos solemnemente el museo a un distinguido visitante un pingüino del sur nos dimos cuenta de la terrible catástrofe. El elefante de Marfil había desaparecido esto nos produjo la más indescriptible consternación Marfilo nuestro presidente estuvo tres días enfermo es la joya más importante de Animalandia repetía con voz llena de angustia es lo más querido de mi corazón si yo la obsequio al club fue para demostrarle mi cariño toda mi fortuna no conseguiría hacer reproducir semejante obra de arte el escultor que la hizo murió hace años y se trata del retrato de mi antepasado más noble estas palabras de Marfilo nos producían un desaliento una amargura una desesperanza que no puedo describir entonces yo pensé que el único que podía sacarnos de tan aflictiva situación sería usted señor Knapp les hablé de esto a los principales socios en una sesión secreta que realizamos en mi casa al principio todos se opusieron dijeron que ponerse al habla con un detective era hacer público este robo y por consiguiente caería una mancha imborrable sobre el prestigio del club todo el mundo comentaría que en el club de las cigarras había un ladrón pero después de mucho discutir pude imponer mi punto de vista diez socios votaron porque viniera a verle y cuatro de los socios se opusieron y aquí me tiene señor Knapp consternado rogándole que no nos abandone en tan terrible trance desde que el robo se ha producido la desconfianza ha entrado en el club y los socios nos miramos sin la cordialidad antigua Marfilo nuestro presidente ha prometido renunciar a su cargo y esto provocaría un escándalo en Animalandia no sabemos qué hacer sálvenos señor Knapp al oír esto y mientras el detective limpiaba cuidadosamente su pipa reflexionando Moisés su ayudante se levantó y se puso a pasear por la sala con las manos a la espalda muy fruncido el seño y cabizbajo como si sobre su frente pesara el mundo entero desconfío de esas cigarras dijo Moisés entre dientes ellas pueden ser las autoras del robo creo que esa será la pista que se habrá que seguir Bonfo menió la cabeza tristemente Knapp hirguiéndose miró a Moisés y le gritó que callara después le preguntó a Bonfo ¿cuántas llaves existen de la puerta del museo? nada más que dos respondió Bonfo ¿y quiénes tienen esas llaves? una la tiene Marfilo la otra la tengo yo como tesorero del club en realidad a mí me corresponde su vigilancia por eso soy el más afectado de todos los socios ¿estás seguro de que no hay sino esas dos llaves? preguntó Knapp absolutamente seguro aquí tengo la mía dijo Bonfo sacando de uno de sus bolsillos una llave de oro que pasó a Knapp hermosa llave murmuró Knapp después de examinarla guárdela bien señor Bonfo ¿y está usted seguro de que Marfilo tiene absolutamente en su poder la otra llave igual a esta? completamente seguro señor Knapp es lo primero que hemos tratado de comprobar Marfilo la guarda en un cofre de platino que a su vez está guardado en una caja de hierro cuya cerradura es a prueba de ladrones esa caja de hierro se cierra por medio de una combinación de letras que forman una palabra sólo conocida por Marfilo si alguien pretende descubrir esta palabra combinando las letras de la caja se expone a recibir una fulminante descarga eléctrica ¿de qué manera que Marfilo tiene su llave verdad? volvió a preguntar Knapp sí señor la tiene en el cofre de platino de eso estoy seguro ¿y usted señor Bonfo siempre anda con esa llave en su bolsillo? ¿nunca la ha dejado en otra parte? preguntó Knapp siempre la llevo conmigo nunca la he dejado en otra parte se lo prometo declaró Bonfo con voz grave bien muy bien murmuró Knapp como para sí mismo inclinando la cabeza se produjo un profundo silencio Moisés había dejado de pasearse por la sala pensativo y se mordía un dedo lleno de esperanza miraba al detective necesito la lista de todos los socios dijo Knapp además deseo que a mi ayudante se le dé por unos días el cargo de jardinero del club perfectamente dijo Bonfo traeré la lista y su ayudante será nuestro jardinero podré descubrir excelentes pistas dijo Moisés ¿tiene el museo alguna ventana que da al jardín? muchas respondió Bonfo pero esas ventanas están siempre cerradas y se encuentran admirablemente protegidas por dentro está muy bien señor Bonfo dijo Knapp tráigame usted la lista que le he pedido y ya veré qué se hace es posible que necesite conversar nuevamente con usted cuando lo haga le ruego que me responda siempre con absoluta sinceridad es la mejor manera de proceder ¿no es cierto? indudablemente exclamó Bonfo dígame ¿no podría ver yo al presidente del club? preguntó el detective es muy posible que también necesite interrogarlo imposible declaró Bonfo si el presidente sospecha que hemos recurrido a un detective protestará ante el directorio del club casi todos los socios se demostraron contrarios a hacer público el robo por eso yo celebré en mi casa una sesión secreta con solo algunos socios para decidir mi actitud y poder compartir con otros la responsabilidad de mi visita a usted yo le ruego señor que proceda con absoluto sigilo nadie debe saber que usted se ha hecho cargo de esta investigación a los 14 socios que se reunieron en mi casa les diré que usted no aceptó la misión que le pedí de este modo solo yo el tesorero del club de las cigarras sabrá que usted va a tratar de descubrir al ladrón muy buena idea dijo Nap levantándose y acompañado a Bonfo hasta la puerta poco después el automóvil de la jirafa partía velozmente una llamada misteriosa cuando el detective se quedó solo con su ayudante Moisés bajó la cabeza sintiéndose culpable y seguro de que Nap le reprendería y así sucedió en efecto muchas veces te he dicho Moisés declaró Nap que solo debes hablar cuando se te pregunta algo me disgusta tu curiosidad tomas iniciativas que no te corresponden lo que debes hacer de aquí en adelante es cuidar un poco de tu lengua y obedecer ciegamente mis órdenes ¿me has oído? por cierto señor dijo Moisés nervioso le juro que cuando esté dejar dinero en el club de las cigarras no conversaré con nadie lo único que haré será esto vigilar el museo tener siempre un ojo encima de las cigarras que me parecen sospechosas y darle cuenta a usted de lo que vea lo que escuche y lo que piense eso lo vamos a decidir más tarde dijo Nap saliendo del cuarto en dirección a su escritorio donde empezó a leer tranquilamente una revista de cine pues siempre le gustaba distraerse un rato cuando iba a verse obligado a meterse en una nueva aventura Moisés quedó pensativo y contento se veía cuidando el jardín del club de las cigarras y viendo de repente al ladrón entrar otra vez en el museo decidido a robarse otra joya qué espléndida lucha tendría contra él y al otro día todos los diarios dirían que Moisés empezaba a ser tan grande como Nap en esos momentos sonó el teléfono en el escritorio del detective Moisés corrió hacia la puerta y se puso a escuchar apegando el oído junto a la cerradura si habla con él decía Nap ah muy bien con mucho gusto iré enseguida si cuente conmigo no no sé absolutamente nada si si puede esperarme y apenas Nap colgó el teléfono Moisés se echó a correr por el pasillo para que el detective no lo sorprendiera espiándolo poco después se abrió la puerta y Nap llamó a Moisés óyeme bien lo que te voy a decirte murmuró el detective si en ausencia alguien pregunta por mí le dices que he salido y que no sabes dónde estoy si Bonfo vuelve a casa trayéndonos la lista de los socios del club de las cigarras la metes en un cajón de mi escritorio y no salgas de aquí por ningún motivo puedo necesitarte en tal caso te llamaré cuente conmigo jefe murmuró Moisés vibrando de felicidad pues estas palabras le hacían sentirse indispensable Nap cogió su sombrero encendió su pipa y se marchó qué misteriosa ha sido la llamada telefónica dijo entre dientes Moisés ¿se tratará del mismo asunto o será un asunto nuevo? en fin está lo mismo tenemos capacidad suficiente entre los dos para resolver más enigmas y para distraerse mientras estaba solo Moisés comenzó a limpiar cuidadosamente su revólver era este uno de los trabajos que más le gustaba de pronto sonó el teléfono ah me llaman Nap se dijo el ayudante que rápidamente ha necesitado de mi ayuda y corrió al escritorio descolgó el fono y gritó lleno de importancia aló habla Moisés no está Nap preguntó una voz no señor no está pero puede hablar conmigo porque en ausencia del jefe soy yo el encargado de atender todos sus asuntos usted habla con Bonfo dijo la voz llamaba para saber si podía ir inmediatamente con la lista de socios del club de las cigarras ya la tengo en mi poder y creo que nos conviene actuar con la mayor rapidez posible tráigala contestó Moisés me interesa mucho para no perder tiempo yo la estudiaré hasta la llegada del jefe acaso consiga hacer algunas observaciones importantes para nuestras pesquisas está muy bien voy en el acto dijo Bonfo entonces Moisés volvió a limpiar su revólver estaba contento de haber hablado con mucha seguridad lo mismo que si fuera el alma de todas las investigaciones realizadas por NAP al poco rato sonó en la puerta una bocina acudió a abrir Moisés Bonfo le entregó la lista de socios espero que tengamos buena suerte dijo Bonfo disponiéndose a marcharse la tendremos le respondió Moisés por mi parte estoy decidido a no descansar hasta aclarar este misterio puede marcharse tranquilo señor Bonfo después empezó el ayudante a leer la lista de socios que era numerosa y en este trabajo estaba cuando sonó el timbre de la calle Moisés se echó al revólver al bolsillo y salió con lentos pasos tenía el presentimiento de que aquella visita era de importancia cuando abrió la puerta se encontró con un elegante tigre ya algo envejecido que usaba un monóculo sujeto al ojal de su solapa por una cinta negra está el señor Knapp preguntó el tigre no señor pero pase si lo desea pues yo puedo atenderlo soy Moisés el ayudante general del jefe el tigre cruzó el umbral con suma dignidad poco después se encontraba charlando con Moisés en la sala destinada a recibir a los visitantes de mayor importancia colma el tigre y Moisés el perro de patas cortas lamento mucho no encontrar a Nap dijo el visitante se trata de un asunto de no poca gravedad ¿cree usted que va a regresar pronto? en tal caso lo esperaría no puedo decir donde está el jefe murmuró Moisés tampoco puedo saber a qué hora volverá en nuestra profesión es indispensable la prudencia pero lo que sí puedo asegurarle a usted es que si el asunto que lo trae aquí es urgente debe tratarlo conmigo así no pierde el tiempo a la llegada de Nap yo lo tendré preparado uniforme preciso con todas las pistas posibles el tigre se quedó pensativo era evidente que no se atrevía a hablar Moisés le miraba fijamente como había visto que Nap miraba a todos los que acudían a consultarle le escucho dijo Moisés imitando la voz y los gestos de Nap pues bien me decidiré a hablar dijo el tigre pero es imprescindible que guarde el más absoluto secreto de mi visita se trata de un asunto muy grave soy Colma el secretario general del club de las cigarras y allí ha ocurrido hace poco algo que me preocupa mucho se ha cometido un robo muy audaz ha desaparecido alguna joya de marfil con incrustaciones de diamantes preguntó Moisés meneando muy solemnemente la cabeza el tigre pegó un salto al oír tales palabras como lo sabe usted preguntó asombradísimo ah murmuró sonriendo Moisés ah señor mío veo que se asombra sin embargo le aseguro que no vale la pena nosotros los detectives sabemos muchas cosas que los demás mortales ni siquiera sospecharán nunca continúe le escucho no es posible que usted lo sepa sin que alguien se lo haya dicho murmuró Colma el tigre afirmando con mano nerviosa su monóculo quien ha venido aquí con la noticia sus preguntas se salen de la más elemental prudencia señor mío declaró Moisés porque imagina usted que alguien ha estado aquí con esa noticia cree usted que nosotros necesitamos recurrir a terceras personas el tigre se levantó muy molesto me toma usted por tonto preguntó con voz colérica yo pensé al venir a esta casa que aquí las cosas se hacían seriamente y veo que usted dice tonterías realmente incalificables si no ha venido nadie del club de las cigarras con la noticia del robo ustedes no pueden informarse por mí mismo este es un secreto de nuestro club y exijo por lo tanto el nombre de aquel que ha estado aquí antes que yo vuelva a sentarse y tranquilícese murmuró Moisés calmadamente le ruego que no exija nada que no levante la voz más de lo necesario y que se limite a contestar todas mis preguntas Knapp y yo estamos al corriente del robo cometido en el club que como lo hemos sabido eso no importa a nadie es un secreto profesional que debo guardar celosamente lo que de veras importa es saber quién sospecha a usted y si quiere que lo ayude en sus reflexiones le diré que yo sospecho por ciertos indicios que momentáneamente callo nada menos que de las cigarras estoy en lo cierto o no lo estoy el tigre volvió a sentarse no sabía ni si continuar asombrándose o decirle a Moisés unas cuantas palabras más o menos duras pero se tranquilizó por fin y sonriendo con fingida naturalidad preguntó ¿por qué sospecha usted de las cigarras? yo no tengo ninguna simpatía por ellas sin embargo no me atrevo a sospechar de su honradez su opinión es valiosa dijo Moisés no lo dudo pero dígame señor Colma ¿quién puede ser el autor del robo si no son esas cigarras irresponsables perezosas sin fortuna? esta es una pregunta de vital importancia que usted debe contestarme con sinceridad absoluta si yo supiera quién es el autor murmuró Colma no estaría aquí ya tendría al ladrón en mi poder no basta conocer al ladrón para apoderarse de él comentó Moisés moviendo enérgicamente la cabeza pues yo le aseguro que sí repuso el tigre estoy acostumbrado a valerme siempre por mí mismo no le temo a nada ni a nadie si yo conociera al ladrón le repito que hasta ahora estaría pidiéndome perdón mil veces después de haberme entregado la joya y de quién sospecha entonces dijo Moisés supongo que no será de Bonfo el tesorero del club de las cigarras si hubiera encontrado a Nap en esta casa murmuró Colma créeme que en este preciso momento le estaría dando el nombre de Bonfo como el posible ladrón no puede ser Bonfo es serio confiamos en Bonfo dijo Moisés sonrió el tigre encendió despaciosamente un cigarrillo le echó el humo en la cara al ayudante de Nap y declaró el museo de donde fue sacada la joya tiene una puerta con dos llaves una está en poder del presidente del club Marfilo de quien no se puede dudar pues es el dueño de esa joya y por lo tanto no necesita robarla la otra llave está en poder de Bonfo comprende usted Moisés se rascó la cabeza cerró un instante los ojos murmuró algo entre dientes y dijo al cabo de un rato con voz ronca es seguro no había pensado en eso le confieso que no lo había pensado no obstante ahora me parece tan claro como el día Bonfo es el culpable bien exclamó el tigre levantándose volveré a ver a Nap otro día después de llamarle por teléfono para estar seguro de encontrarle mientras tanto mucho gusto de haberlo conocido señor y el tigre estrechó con fuerzas tremendas la mano de Moisés como una rama seca que se hace trizas Moisés retuvo difícilmente una exclamación de dolor agitó la mano en el aire tratando de sonreír y le dijo al tigre Colma ahora sí que no pongo en duda un solo momento que usted es capaz de apresar personalmente a todos los ladrones y bandoleros de Animalandia que fuerzas más feroces perdone si le he hecho daño murmuró Colma al apretarle así la mano no pretendí nada más que demostrarle mi alegría de haberlo conocido y el tigre se alejó con sus grandes pasos sonriendo satisfecho Moisés permaneció en la puerta un rato mirándolo alejarse todavía le dolía la mano vaya un bruto consumado pensó después entró lentamente se sentó ante una mesa y empezó a estudiar la lista de socios del club de las cigarras pero no tardó en distraerse en su memoria bailaba un nombre Bonfo 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 ah sí claro está Bonfo tenía que ser el ladrón había venido a hablar con Nap solo para despistarle Bonfo era el autor del robo Bonfo nada más que Bonfo aunque el mundo se viniera abajo ah ya sabría el tal Bonfo de lo que era capaz Moisés en esos momentos sintió que se abría la puerta de la calle escuchó los pasos de Nap entonces corrió Moisés a guardar la lista de socios en un cajón del escritorio de Nap como se lo había ordenado su jefe enseguida sonriendo con visible orgullo salió al encuentro del detective no ha habido novedades preguntó Nap Bonfo trajo la lista de socios del club contestó el ayudante la he guardado en su escritorio nada más ha sucedido Moisés si jefe algo importantísimo algo que me ha permitido descubrir una pista segura el autor del robo es Bonfo quien te lo ha dicho preguntó Nap sonriendo lo he descubierto después de pensarlo contestó Moisés si la puerta del museo tiene dos llaves los autores del robo han de ser los que guardan esas llaves Marfil el presidente del club de las cigarras o Bonfo el tesorero y yo me inclino a indicar a este último como el culpable te felicito Moisés veo que progresas dijo Nap sonriendo siempre sonriendo y con quien has llegado a tales conclusiones con colma el tigre que ha estado aquí repuso el ayudante hemos hablado largamente yo he llevado la conversación con mucha astucia hasta el terreno del robo y colma me ha confesado que él también sospecha de Bonfo es muy posible dijo Nap sin darle importancia a la visita de colma suponiendo que éste al no haberla encontrado volvería después y como Nap se dirigiera a su escritorio sin demostrar el menor deseo de seguir conversando con su ayudante éste se sintió desilusionado y se atrevió a preguntar ¿o tiene usted alguna pista mejor jefe? si es así yo abandono la mía Nap que parecía de buen humor se volvió a su ayudante y le dijo muy seriamente te lo confesaré Moisés el autor del robo soy yo Moisés puso una cara muy grave se metió las manos a los bolsillos y preguntó con voz ronca ¿acaso hemos cambiado de profesión jefe? Nap soltó una sonora carcajada después se introdujo en su escritorio y empezó a trabajar Moisés parado en medio del corredor pestañeaba rápidamente y se decía que aquello no podía ser eran detectives famosos y por lo tanto no se convertirían en ladrones pensó volvió a pensar y comenzó a sonreír con alegría al tiempo que murmuraba en voz baja el jefe ha vuelto de buen humor me ha hecho una linda broma sin duda ya se encuentra la pista segura ay dios qué rapidez la de Nap cuando seré como él y balanceándose como un monosabio se dirigió a su cuarto donde continuó limpiando su revólver que brillaba como una estrella a cada instante recordaba las palabras de Nap y se reía en silencio linda linda broma murmuraba entre dientes siguiente capítulo se llama Nap recuerda y anota sus impresiones en el silencio de su escritorio Nap meditaba tenía ante su mano un montón de hojas en blanco y de vez en cuando anotaba en ellas con letra menudita casi legible sus recientes impresiones en esta tarea estuvo más o menos una hora en verdad no era poco lo que Nap tenía que anotar pues acababa de hacer una importante visita para inmediata tranquilidad de nuestros lectores diremos dónde estuvo Nap después de haber recibido la misteriosa llamada telefónica que ya conocemos Nap estuvo en casa de Marfilo el presidente del club de las cigarras fue el en persona el que lo llamó y el detective no tardó en acudir le ruego que me perdones si me atrevo a recibirlo estando en cama le dijo Marfilo después de haber ordenado que le entraran a su dormitorio tengo mi salud un poco resentida después de un robo de que he sido objeto mis nervios están malos muy malos y fácilmente tengo fiebre por eso me he permitido recibirlo aquí sin ninguna ceremonia no se preocupe señor Marfilo murmuró Nap usted me ha llamado por teléfono hace un instante y yo he venido estoy a sus órdenes entonces Marfilo le contó detenidamente la historia del robo Nap que ya la conocía a través de las palabras de Bonfo no hizo el menor comentario y escuchó muy atentamente al elefante multimillonario cuando Marfilo terminó de hablar Nap le hizo esta breve pregunta ¿de quién sospecha usted? es difícil responder señor Nap es claro que el culpable tiene que ser socio del club nadie más puede acercarse al museo un socio puede entrar en el museo cuando lo desea no es así dijo Nap no señor respondiéndole Marfilo el museo se abre en muy contadas ocasiones y solo hay dos llaves una la tiene Bonfo el tesorero la otra la tengo yo y estas llaves no las entregamos nunca a nadie por lo tanto dijo lentamente Nap el culpable tiene que ser sin duda posible o el presidente del club o su tesorero así es murmuró Marfilo por eso le he llamado a usted mis dudas me obligan a desconfiar de Bonfo es muy razonable que piense como lo hace dijo Nap tendré muy presente su sospecha que también puede ser la mía sobre eso hablaremos más tarde por ahora señor Marfilo dígame de qué tamaño es el elefante de Marfil tiene una altura de más o menos 15 centímetros fácilmente puede esconderse en cualquier parte y es realmente de un gran valor preguntó Nap de un valor incalculable respondió Marfilo para mí vale muchísimo más que todas las joyas que poseo y puede usted estar seguro señor Nap de que mis joyas son numerosas y valiosísimas ¿por qué tiene tanto valor para usted ese elefante de Marfil? preguntó Nap porque es un retrato de mi más noble antepasado se trata de un recuerdo de familia que nos hemos transmitido de generación en generación siendo así ¿por qué se desprendió usted de él? creo que más seguro hubiese estado en su poder en el museo bien pudo usted pensarlo se ponía a desaparecer cualquier día tal como lo ha sucedido lo regalé al club para dar un ejemplo dijo Marfilo yo fundé el museo del club de las cigarras con la idea de hacer de él uno de los más importantes de toda la tierra pretendí guardar allí las joyas las obras de arte las piedras preciosas de mayor valor mi debilidad señor Nap ha sido siempre el club de las cigarras soy su presidente das de hace ya un largo tiempo pero no cree usted que ese elefante de marfil hubiera estado más seguro en su casa preguntó el detective le confesaré señor Nap que mientras lo tuve en casa viví con el temor de que me lo robaran es tan hermoso y vale tanto por eso resolví tenerlo en el museo del club y también por eso exigí que la puerta del museo tuviera solo dos llaves usted iba a menudo al museo a ver si compañía de nadie esa joya si señor Nap iba por lo menos una vez a la semana y por qué cree usted que Bonfo es el autor de ese robo dijo el detective marfil marfil se puso serio nerviosamente se agitó entre las sábanas por fin respondió yo no acuso a Bonfo abiertamente señor Nap somos amigos desde hace muchos años Bonfo es muy rico y siempre ha demostrado su honradez a toda prueba pero si no es él quien cree usted que sea el ladrón eso es lo que vamos a averiguar dijo Nap usted no cree que tenga yo razón al sospechar de Bonfo preguntó marfil enrojeciendo levemente tenemos razón para dudar de todo el mundo respondió Nap todos los socios del club me parecen igualmente sospechosos en tanto busco al ladrón claro está que Bonfo es en apariencia al culpable ya que él tiene la otra única llave del museo pero dígame señor Marfilo no cree usted que con igual derecho Bonfo puede dudar de usted de mí interrogó Marfilo sentándose bruscamente en la cama como puede usted señor Nap que goza fama de agudo y penetrante suponer semejante disparate me estoy poniendo en el caso de Bonfo respondió Nap sonriendo tiene razón Bonfo puede pensar como usted dice pero eso es tan tremendo disparate que Bonfo no puede pensar así más de un segundo para qué iba yo a robarme el elefante de marfil que es mío fácilmente podría yo proponerles a los socios del club señores me llevo el elefante y en cambio traigo otra joya de igual valor en cuanto a su precio un dinero aunque no tan importante para mí y solo para mí pues este elefante como ustedes saben es un recuerdo de familia y al proponer yo este cambio ningún socio se opondría no lo cree usted así lo creo indudablemente contestó Nap encendiendo su pipa hubo un breve silencio después Nap le preguntó a marfil cuántos criados tenía y si confiaba en todos ellos tengo 25 criados dijo marfil y confío en ellos como en mí mismo a menudo dejo al alcance de todo el mundo objetos valiosos grandes sumas de dinero y nunca desaparece nada sin embargo usted me dijo hace poco que siempre temió que le robaran el elefante de marfil mientras lo tuviera usted en esta casa dijo Nap es verdad pero al decirle eso no aludía a mis criados sino a la gente forastera a los ladrones profesionales que se meten aquí y en todas partes está muy bien señor marfilo yo me haré cargo de este caso difícil pero debo advertirle que usted debe autorizarme para entrar en su casa a cualquier hora sin ser molestado por nadie ni por usted mismo convenido por cierto respondió marfilo lo que yo deseo es que usted pueda cumplir su misión lo mejor posible pero dígame sospecha de alguien en esta casa cree usted a pesar de lo que yo le he dicho que algún criado puede ser el autor del robo ya le he manifestado señor marfilo que yo sospecho de todo el mundo hasta que no encuentra al ladrón es la única manera de dar con él poco después se despedía a nap no sin antes haberle propuesto a marfilo que se le admitiera con nombre supuesto como socio del club de las cigarras necesito investigar en el terreno mismo dijo nap mirándole fijamente se hará como usted lo propone contestó marfilo yo pensaré en la manera de que usted ingrese al club como socio y enseguida se despidieron ahora en su escritorio nap recordaba esta visita y hacía sus acostumbradas anotaciones ya había anochecido de pronto tras un leve golpe en la puerta moisés le anunció a su jefe que estaba servida la comida nap se mostró de buen humor en la mesa e hizo reír a moisés luego se vino encima en la noche y ambos se fueron a dormir el siguiente capítulo se llama a la mañana siguiente muy temprano al otro día nap se dirigió al comedor para tomar su desayuno encontró a moisés junto a su taza de café vacía mordisqueando un pedazo de pan y leyendo un grueso libro qué mosquito te ha picado moisés le preguntó el detective nunca te he visto leer por tu propia voluntad y ahora tienes cara de sabio que estudia difíciles problemas me estoy preparando jefe respondió el ayudante se acercó a ver qué leía moisés y no pudo dejar de reír de buena gana estaba leyendo un libro sobre el cultivo del tomate y para qué lees eso le preguntó para hacer un buen papel cuando sea jardinero del club de las cigarras jefe no quiero que los demás jardineros se den cuenta de que soy un ignorante en esas materias me alegra mucho tu afán de conocimientos dijo nap riendo y dándole a su ayudante una fuerte palmada en un hombro después saboreó el detective su desayuno y se dispuso a leer los periódicos en ese momento sonó el teléfono moisés corrió a atender el llamado cinco minutos después regresaba con la cara larga misteriosa ocurre algo preguntó nap si jefe algo sorprendente imprevisto y excesivamente revelador está ocurriendo en estos instantes precisos en que nosotros estamos muy quietos en casa estoy seguro de que usted no podrá adivinarlo habla habla dijo nap dejando el diario sobre sus rodillas colma el tigre ha huido declaró moisés con voz solemne huido y de quién preguntó nap de nosotros jefe de nosotros respondió moisés abriendo los brazos y levantando la cabeza como un orador que está pronunciando la frase que va a ser más aplaudida ¿quién te ha contado esa historia? preguntó nap acaba de llamar bonfo y me lo ha dicho tal y como suena colma el tigre ha huido no se sabe a dónde de seguro se lleva con él el muy bien escondido el elefante de marfil también te lo ha dicho bonfo no jefe esa es una conjetura mía nap bajó la cabeza pensó un rato y después se levantó deprisa vamos a hacer nuestras averiguaciones moisés ándate enseguida a casa de colma y trata de indagar dónde se ha ido confío en tu austasia que si bien hasta ahora es invisible puede asomar en cualquier momento todo lo descubriré exclamó moisés lleno de entusiasmo espera dijo nap quiero que haga las cosas sencillamente no te pido que descubras nada sensacional se trata apenas de averiguar cuándo se fue colma y a dónde no quiero que hagas comentarios de ninguna especie con nadie y cuando todo lo tengas averiguado te vienes acá con la respuesta eso es todo lo que debes hacer me has oído si jefe contestó moisés poniendo cara de muy honda desilusión nap se quedó solo y como deseaba pensaron hondamente en todo lo que sucedía entre los socios del club de las cigarras comenzó a pasearse por su gabinete con las manos a la espalda fruncido el seño y silbando de vez en cuando una tonada que no tenía principio ni fin cosa que siempre hacía cuando meditaba pasó el tiempo más o menos una hora y media después regresó moisés con una cara larga muy grave tan enormemente seria que nap creyó que había sucedido algo irremediable ya todos lo sabemos y ahora no nos queda más que proceder dijo moisés al entrar en el cuarto qué es lo que sabemos preguntó nap explícate el culpable es colma jefe no debemos pensarlo más conviene que sin tardanza nos vayamos al club en que se encuentra y le echemos la mano encima sin contemplaciones colmas el autor del robo y está exhibiendo una desvergüenza verdaderamente inversible qué te hace opinar así preguntó nap es la única manera inteligente de opinar jefe los datos que tengo nos permiten pensar de otro modo figúrese usted que yo llegué a casa de colma estaba cerrada llamé tardaron mucho en abrirme el criado que tiene es un zorro de cara muy astuta me preguntó de mala gana qué era lo que yo quería le dije que deseaba hablar con colma me respondió que no estaba le pregunté que cuándo estaría me contestó que eso lo sabía colma y nadie más esta respuesta me pareció descortés y llena de misterios que no se deseaban ser revelados le di entonces un pequeño empujón al solo que me miró con ojos espantados al ver que la cosa se ponía seria y me metí con él dentro de la casa mira le di te aconsejo que confieses cuánto sabes porque yo soy de la policía y puedo hacerte pasar un mal rato tremendo si me mientes tu patrón el tigre colma se está conduciendo de una manera sospechosa de un tiempo hasta parte hay graves acusaciones en contra suya si él hubiera estado aquí en este momento ya tendría aclaradas muchas cosas pero como desgraciadamente se ha ido me veo en la obligación de interrogarte el zorro puso cara de susto me di cuenta de que le temía a la policía y me prometí tratarlo ásperamente para que no me ocultara nada pregunte y responderé me dijo temblando entonces le insistí en que me contara todo lo que sabía me dijo que anoche le llamó colma con una voz muy rara según le pareció para ordenarle que enseguida metiera en su maleta unas camisas un traje delgado unos calcetines un pijama y su navaja de afeitar el zorro cumplió la orden y en cuanto así se lo dijo a colma este le pidió que sacara el automóvil del garage poco después partía con rumbo desconocido eso no lo admito yo le dije al zorro los rumbos desconocidos no me interesan a dónde se marchó colma entonces el zorro cada vez más asustado me reveló que el tigre posee a unos 150 kilómetros de aquí una casa de campo no quise oír más y me he venido acá con la noticia ahora estoy seguro el muy bellaco ha oído para esconder lejos su robo pero si cree que es capaz de engañarnos se equivoca medio a medio el desalmado cálmate cálmate le dijo nap sonriendo levemente por ahora mi querido moisés no solo debemos dudar de colma sino de todo el mundo en nuestro oficio lo principal es no precipitarse una vez más has hecho cosas que no me gustan no necesitabas decirle a ese zorro que perteneces a la policía si no se lo digo jefe no tengo ningún dato yo lamento desagradarle pero creo que el tiempo me dará la razón colma es el culpable y me atrevo a suplicarle con toda mi alma jefe que me permita ir en busca de colma yo también ambiciono un poquito de gloria es tan explicable lo es respondió nap sonriendo pero mi querido moisés no te salientes es muy posible que te tenga reservadas grandes cosas por el porvenir gracias muchas gracias murmuró el ayudante sintiendo que las más risueñas esperanzas le inundaban de repente el corazón el siguiente capítulo se llama cosas que ocurren en la medianoche ya hacía muchas horas que moisés estaba solo la casa nap había salido temprano pidiéndole que por ningún motivo se moviera de allí y ahora ya era tarde muy tarde como de dentro de poco todos los relojes de la ciudad darían la medianoche moisés estaba preocupado para distraerse había tratado diversas cosas sin resultados satisfactorios por ejemplo había intentado sacarse la suerte con un naipe que cierra ves le regaló una gallina gitana y la suerte no le dijo cosas que le agradaran he aquí en pocas palabras lo que moisés leyó en los naipes harás un viaje largo muy pronto por mar y naufragarás poderosos enemigos te persiguen cuida tu salud porque tu hígado está malo y cuida mucho de tu fortuna porque puedes perderla en la ruleta a qué tan aficionado eres mil demonios exclamó moisés con violencia lanzando lejos las cartas puras calamidades y lo que yo quiero es averiguar si voy a ser famoso este año después comenzó a leer un libro acerca de una banda de jabalíes que recorrían los caminos y los valles más lejanos atacando a los viajeros se trataba de una novela por entregas que acababa de comprar moisés en una librería de viejo le aburrió el libro en la página 24 precisamente cuando los jabalíes estaban atacando a unos infelices gansos que iban en interminable caravana a visitar una gloriosa estatua de un antepasado esto es odioso exclamó moisés cerrando el libro no me interesa la literatura lo que a mí me gusta es la acción y hacerme famoso descubriendo misterios insuperables de esos que ni nap es capaz de descubrir después de estas dos infructuosas tentativas moisés durmió un rato sentado en un sillón y ahora estaba despierto otra vez mirando la esfera de un reloj de péndulo que dentro de dos o tres minutos daría la medianoche y mi jefe sin aparecer murmuró moisés desesperado qué será de él seguramente nada malo ha de haberle ocurrido porque en ese caso ya tendría noticias tranquilizando así volvió a acomodarse en el sillón dispuesto a continuar su sueño entre tanto y precisamente cuando el reloj daba la medianoche con campanadas lentas roncas que sonaban tristemente en la noche el detective nap estaba lejos de allí ¿dónde? ¡ah! tratemos de saberlo no dejemos abandonado más tiempo a un personaje de su importancia nap estaba en la oscuridad junto a un árbol frente a una casa inmensa que se hallaba silenciosa y apenas iluminada por unos rayos de luna el árbol junto al cual se encontraba nap pertenecía al jardín de esa casa inmensa nap miraba hacia una de las ventanas estaba oscura sin embargo hasta hacia una hora más o menos esa ventana estuvo encendida de repente ¡paf! se apagó esto no inquietó a nap ni poco ni mucho pues siguió junto al árbol sin moverse ni siquiera fumaba con el evidente deseo de no ser visto estaba allí quieto alerta esperando algo que nosotros por el momento no sabemos qué es de pronto he aquí que se abre la puerta de la casa y alguien sale por ella dirigiéndose al jardín nap se oculta lo mejor posible pero está contento una leve sonrisa se dibuja en sus labios se oyen los pasos del que avanza por el jardín es alto macizo es decir esto se puede adivinar a través de su enorme sombra nap sin perder un solo paso del que avanza sigue quieto y la enorme sombra pasa muy cerca del árbol en que nap está oculto nap abre bien los ojos ahora está completamente seguro de no equivocarse y vuelve a sonreír entre tanto el que avanza se encamina con pasos cada vez más rápido a la puerta del jardín que da hacia la calle sus fuertes manos remesen la reja y algo ocurre entonces que a cualquiera hubiese puesto nervioso menos al detective repentinamente el que ha estado remeciendo la puerta del jardín se aparta de ella lanza una sorda exclamación y con pasos rapidísimos esta vez vuelve a la casa nap le sigue con absoluta calma ve que la ventana que ya conoce se ha encendido de nuevo diez minutos después está apagada y la casa queda nuevamente rodeada de quietud absoluta hum hum murmura levemente nap el detective permanece ahí todavía un minuto tal vez dos después con una rapidez inversimil cruza el jardín salta un pequeño muro que empieza donde la reja termina y se encuentra en la calle entonces con evidente satisfacción enciende su pipa poco después se oyen sus pasos lentos en la noche serena nap llega a su casa abre la puerta con mucho sigilo entra de puntillas completamente convencido de que va a encontrarse con moisés aguardándole en un sillón y allí está en efecto el ayudante durmiendo profundamente no ha sentido llegar a nap y como este parece contento le cubre los pies con una alfombra y escribe en un papel estas palabras buenas noches moisés después se va a su dormitorio y se acuesta sin prisa no lee como de costumbre apaga la luz enseguida y no tarda en dormirse como un hombre que tiene en paz la conciencia el siguiente capítulo se llama un nuevo día bastante activo estaba avergonzado moisés a la mañana siguiente no se atrevía a ir a despertar a napa para que bajara a tomar desayuno temía que el detective se burlaba se burlara de él por haberlo encontrado durmiendo en un sillón sin embargo era inevitable llegar hasta el dormitorio de nab como todas las mañanas y no convenía atrasarse pues en tal caso el detective le reprendería por despertarle más tarde que de costumbre toc 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 golpeó moisés a la puerta de nab con los nudillos nadie respondió moisés pensó que el sueño del detective era demasiado profundo revelador de un cansancio muy grande a causa del excesivo trabajo toc 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 volvió a golpear igual silencio entonces el ayudante se decidió a entreabrir la puerta y meter la cabeza en el dormitorio como dios mío no era posible moisés se cayó de espaldas de asombro al advertir que nab no estaba en su cama de un salto entró en el dormitorio era visible que el detective había dormido allí lo buscó el ayudante en el cuarto de baño el cepillo de dientes estaba húmedo señal visible de que nab se había aseado la boca además la máquina de feitar también demostraba que su dueño la había usado hacia poco y donde demonios puede haberse metido este condenado gimió moisés comenzó a buscarlo por toda la casa sin encontrarlo subió y bajó las escaleras dando el mismo grito jefe 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 nadie respondía nab había salido sin avisarle qué podría estar ocurriendo era posible que el detective no le pusiera al corriente de sus asuntos esto era muy peligroso pensó moisés pues nab podía necesitarle en cualquier momento y cómo podría moisés ayudarle si ni siquiera sabía dónde se encontraba bajó moisés al comedor y se tomó su desayuno pensando hondamente entre sorbo y sorbo de café a cada ruido que oía se levantaba deprisa y corría a ver pero nunca era nada de importancia a veces cruje las maderas sin que nadie las toque o bien un poco de viento repentino golpea una ventana y todo estaba quieto esto inquietaba a moisés que no lograba explicarse la ausencia de su jefe y a cada instante guardaba alguna noticia apenas el vendedor de diarios llegó con los ejemplares que dejaba cada mañana en casa del detective moisés empezó a leerlos con avivez acaso algún periódico le diera la clave de la actividad madrugadora de nap pero no encontró nada los periódicos hablaban de cosas muy sin importancia para un detective una lora millonaria acababa de fundar un hospital para loritos desvalidos un jilguero aviador pretendía batir el récord de velocidad unos leones agricultores anunciaban para ese año la más espléndida cosecha más o menos a las 11 de la mañana cuando ya moisés no cabía en sí de inquietud se abrió la puerta de la casa y entró nap tranquilamente jefe mi querido jefe le gritó moisés saliéndose al encuentro aquí me tienes le dijo nap sonriendo no puedes prepararme nada de comer no he tomado desayuno y tengo un apetito devorador le prepararé un festín si así lo desea respondió moisés vaya un susto en el que me ha hecho pasar jefe perdóname moisés esta mañana tuve que salir muy temprano y quise avisarte pero cuando fui a tu dormitorio te encontré durmiendo y no quise molestarte juro no dormir más declaró solemnemente moisés no muchacho no seas tan impulsivo duerme siempre que tengas sueño y ahora si no es mucha la molestia anda a la cocina y prepárame algo mientras yo les doy un vistazo a los diarios tres cuartos de hora después el ayudante le anunciaba al detective que podía pasar al comedor ¿me has preparado algo sabroso? me preguntó Nap de chuparse los bigotes jefe el detective se sentó frente a un plato excelente que despedía más humo que una locomotora para darle tiempo a enfriarse un poquito empezó a prepararse un sándwich de queso Moisés sentado frente a él lo miraba ansioso de oírle hablar y como Nap no decía nada mascando con avidez el pan con queso su ayudante se decidió a interrogarlo a pesar de su temor de ser reprendido por semejante audacia pues a Nap no le gustaba que le preguntaran cosa alguna acostumbrado desde hacía tiempo a decir solamente lo que deseaba y se puede saber jefe a qué se debe el que hoy haya estado tan madrugador preguntó con voz tímida mirando hacia otro lado seguro de que Nap le contestaría con no disimulado mal humor todo lo sabrás cuando haya saciado el apetito respondió Nap tranquilamente a Moisés le asombró este buen estado de ánimo de su jefe y como ya Nap se había devorado el primer plato fue a la cocina en busca del segundo que corrió la misma suerte al cuarto plato Nad demostró hallarse satisfecho tráeme ahora una taza de café le pidió a su ayudante mientras tomaba en su mano la taza de café espeso Moisés le miraba con suma atención ya había llegado la hora de las confidencias por fin sabría que había hecho Nap esa mañana el detective se sentó cómodamente en su silla sorbió un poco de café haciendo luego chasquear la lengua y enseguida echándose hacia atrás en su silla empezó a hablar esta mañana he estado en casa de marfilo dijo Nap necesitaba verle temprano debe de haberle encontrado en cama le interrumpió Moisés no es cosa de millonarios el ser madrugadores según entiendo en cama estaba efectivamente dijo Nap esta mañana has amanecido con la inteligencia muy despierta Moisés nada se te escapa es la inquietud jefe que me hace pensar muy activamente bueno Moisés el caso es que te tengo una buena noticia marfilo ya se las ha ingeniado para que se me admita momentáneamente como socio del club de las cigarras en reemplazo de un bulldog que se encuentra en el extranjero tú sabes que el acto de admisión constituye una ceremonia de mucha etiquetura hay que tener unos gorros especiales como el que usan ciertos universitarios y ciertos cocineros en el país de los hombres además hay que poseer una toga y una cadena de oro que se la colocan a uno cuando es admitido como socio todas esas cosas yo no las tengo y tú tienes que buscármelas inmediatamente iré por ellas dijo Moisés espera un poco también tendrás que buscar un traje para ti para mí yo también seré socio del club nap no Moisés pero en la ceremonia de admisión de un nuevo socio este tiene que ir acompañado de un ayudante que también debe vestir de cierta manera especial y cuál será mi traje nap un cucurucho verde y una esclavina colorada lindo traje mi querido jefe lo guardaré toda la vida como un recuerdo de la ceremonia está bien Moisés anda ahora en busca de todo eso yo no volveré a salir en todo el día me encontrarás aquí cuando regreses Moisés tomó su sombrero y salió en su motocicleta estaba contento al fin se le encomendaba una misión difícil porque en realidad no era cosa de todos los días eso de buscar cucuruchos verdes cadenas de oro togas largas y gorros como de universitarios o de cocineros sonaba la motocicleta de Moisés con un ruido de todos los infiernos por las calles de la capital de animalandia todo el mundo se quedaba mirando al ayudante de nap que en el séptimo cielo de la dicha pasaba y volvía a pasar por las calles céntricas a una velocidad digna de una carrera internacional si ese no se mata hoy dijo una gata vieja al verlo pasar tan velozmente es porque está destinado la inmortalidad que el diablo se lleve a estos motocicletas locos rezongó un gordo conejo que vendía maní en un cochecito blanco Moisés se detuvo de pronto frente a una tienda de lujo la más importante de la ciudad cuyos dueños eran unos sapos que tenían fama de vender a precios altísimos con lo cual aumentaban cada día su ya cuantiosa fortuna Moisés llamó a un guardia un oso de bello uniforme y le dijo amigo soy de la policía trabajo con NAP quiero que me cuiden la motocicleta mientras yo hago algunas compras importantes en esta tienda se trata de algo gordo amigo mío de algo importantísimo vamos a ser mi jefe y yo socios del famoso club de las cigarras y ando en busca del traje de ceremonia que se exige el guardia se inclinó profundamente había oído hablar de NAP y le admiraba con todo su corazón suerte la suya amigo de trabajar con NAP murmuró yo daría la mitad de mi cuerpo por hacer otro tanto entre en esa tienda sin cuidado que yo no me moveré de aquí hasta que usted salga Moisés cruzó los umbrales de la tienda con pasos sonoros todos los empleados levantaron la cabeza unas lindas gacelas acudieron a atenderlo mientras unos caballos de ojos tristes que vendían corbatas guantes bufandas y calcetines miraban la cena con gesto cansado en qué podemos servir al señor dijeron las gacelas inclinándose y sonriéndole con la más fina gracia deseo ver al gerente murmuró Moisés con voz ronca a quien anunciamos preguntaron las gacelas a Moisés díganle que es el segundo de nap corrieron las gacelas hasta el ascensor en el quinto piso pararon y se dirigieron a una puerta que decía con letras negras sobre el vidrio grueso impenetrable gerencia llamaron con golpecitos muy leves una voz tremenda gritó adelante entraron dos gacelas y anunciaron a Moisés el sapo gerente muy trabajador no levantó la vista de entre sus papeles las gacelas tuvieron que repetir cuatro veces que Moisés el segundo de nap deseaba hablarle el sapo dejó por fin el lápiz rojo levantó la cabeza se quitó los anteojos y se rascó la mandíbula mientras murmuraba Moisés Moisés nap nap no los conocía pero pensó que tal vez se trataba de un buen negocio y ordenó que pase fueron las gacelas en busca de Moisés lo metieron en el ascensor y poco después lo dejaron ante la mesa al gerente que ahora estaba hablando por teléfono y con un leve gesto de su mano le indicó al ayudante de nap que debía sentarse en una silla frente a su escritorio ¿puedo servirle en algo señor? preguntó el sapo una vez que colgó el teléfono y se dispuso a oír cruzada las manos sobre el vientre muy grueso usted es el único que puede servirnos contestó Moisés se trata de algo muy sencillo mi jefe y yo necesitamos uniformes para ingresar como socios en el club de las cigarras el sapo al oír esto sonrió con su mejor sonrisa encantado murmuró realmente encantado precisamente mi casa es la que siempre provee de uniformes a los socios del club de las cigarras para la ceremonia del ingreso lindos trajes señor nosotros los hacemos de la mejor calidad no es raro por lo tanto que los nuevos socios nos prefieran hasta el momento nadie puede competir con nosotros en los 20 años de existencia de la casa nuestra clientela se ha depurado y contamos con lo mejor de animalandia deme usted las medidas y esta misma tarde estará todo en casa del señor Knapp tenemos trajes de ceremonia de todos los tamaños y dígame señor es usted el que hará las veces de ayudante porque en tal caso podrá probarse inmediatamente el cucurucho verde y la esclavina colorada mucho me gustaría dijo Moisés el sapo tocó dos timbres y luego dos más se abrieron cuatro puertas cuatro lindas gacelas aparecieron aguardando órdenes en el umbral un traje completo de ceremonia para un nuevo socio del club de las cigarras dijo el sapo a las gacelas de la izquierda qué tamaño preguntó volviéndose hacia Moisés es un bulldog macizo dijo el ayudante de Knapp el sapo cerró los ojos para recordar el dato exacto y dijo después bulldog macizo entonces número cuarenta y cuatro letra B y luego volviéndose a las gacelas de la derecha dijo el sapo y un cucurucho verde y una esclavina colorada para el señor media hora después Moisés salía de la tienda satisfecho se había probado el cucurucho y la esclavina ante un espejo atendido por unas gacelas que lo trataban como si fuese un emperador esto se llama vivir murmuró Moisés al subirse en la motocicleta para emprender el regreso a su casa tanta fue la velocidad de su carrera que diez minutos después llegaba ante la puerta y su asombro no tuvo límites al ver que Knapp en esos precisos momentos salía a acompañar a colma el tigre Moisés lo oyó decir a Knapp mientras estrechaba la mano de colma hasta entonces verdad hasta entonces decía colma marchándose enseguida Moisés entró entonces como un ventarrón en la casa dijo que no tardarían en llegar los trajes pues los había pedido en la tienda que los hacía y luego preguntó ¿no es colma el culpable jefe? oh qué misterio ¿por qué ha venido? no quiero que te mueras de curiosidad le dijo Knapp riendo colma estaba en su casa de campo y lo llamé por teléfono conviene que esté aquí para la ceremonia que tendrá lugar mañana en el club de las cigarras apenas comienza a anochecer el siguiente capítulo se llama la solemne ceremonia en el club de las cigarras al otro día más o menos a las 7 de la tarde Knapp estaba vestido con su traje de ceremonia y Moisés con el suyo aguardando el automóvil que vendría a buscarlos para conducirlos al club de las cigarras de repente sonó una osina Moisés se asomó al balcón y empezó a gritar jefe jefe llegó el automóvil no te pongas tan nervioso Moisés le dijo Knapp te pido que trates de dominar tus nervios recuerda que estás vestido de etiqueta y que debes comportarte como un perfecto caballero y poco después con pasos lentos graves cadenciosos Knapp y su ayudante se dirigieron hasta el coche que partió enseguida en la calle se había reunido una verdadera multitud de curiosos hubo gritos aplausos y hasta flores que lanzó una hurruca cuando el automóvil se ponía en marcha el club de las cigarras estaba admirablemente iluminado frente a él se había estacionado una mochedumbre la llegada del coche fue saludada con grandes muestras de rejocijo Knapp y su ayudante bajaron con mucha dignidad siendo recibidos en la puerta por varios miembros del club también vestidos de etiqueta se les condujo al salón de honor donde aguardaban todos los demás socios al fondo del salón había un estrado sobre el cual se hallaba la mesa de la presidencia del club al centro marfilo a su derecha colma el tigre a su izquierda bonfo la jirafa a Knapp se le condujo a un sillón rojo frente a la mesa Moisés permaneció de pie a su lado todos los socios aplaudieron entonces un mono también cubierto con un cucurucho y una esclavina golpeó el suelo tres veces con un bastón largo se descorrieron unas cortinas y aparecieron hacia la izquierda de la sala un escenario allí estaba la orquesta treinta y dos cigarras elegantemente vestidas de frac inmóviles esperaron la señal del director para tocar el preludio de la alegría obra de una de las cigarras compositoras la composición fue escuchada en religioso silencio después estalló una salva de aplausos entonces se levantó marfilo tomó una rama de oro y la tendió sobre la cabeza de Nap a la vez que le preguntaba ¿juráis respetar siempre los estatutos del club de las cigarras? ¿juráis sonreír siempre y repetir cada día siquiera un par de veces que la vida es bella? sí juro declaró Nap con voz solemne entonces las cigarras cantaron el himno del club y el coro fue cantado por todos los socios Moisés sin poderse contener cantó también pero sin palabras porque ignoraba la letra del coro después le trajeron a Nap ceremoniosamente una inmensa copa de oro y le hicieron beber el vino de la cordialidad casi enseguida Marfilo tomó la palabra Nap nuevo socio del club de las cigarras dijo ¿habéis traído el obsequio que todo nuevo miembro de nuestra institución ha de hacer a nuestro museo? lo he traído respondió Nap muy sonora la voz entonces todos se levantaron y mientras la orquesta tocaba la marcha del regalo insuperable los socios se dirigieron en precesión por los corredores hacia el museo que fue abierto por Marfilo en persona con la llave de oro depositad vuestro regalo en la mesa de la generosidad dijo Marfilo Nap con lentos pasos seguido de Moisés que le llevaba la cola de la inmensa toga se acercó a la mesa se llevó una mano a un bolsillo interior y poco después depositaba su obsequio sobre la mesa de la generosidad que estaba cubierta de flores y adornada por dos grandes candelabros de plata con sus velas encendidas hubo entonces un sentimiento de estupor Marfilo sin poderse dominar lanzó un grito ahogado y fue necesario ir a sostenerlo pues se desmayaba dos o tres socios le echaron aire con un abanico de plumas multicolores hasta hacerle volver en sí y fue ese momento el que eligió Marfilo para exclamar mi elefante de Marfil el elefante desaparecido el tesoro de mi familia los socios sin preocuparse ya de la ceremonia se acercaron a la mesa de la generosidad y allí vieron el elefante de Marfil que había desaparecido Nab oía las exclamaciones los comentarios los suspiros las palabras de asombro y sonreía mientras Moisés con los ojos muy abiertos se decía para sus adentros que su jefe era el demonio en persona dónde y cómo había encontrado al perdido elefante de Marfil entonces el presidente del club de las cigarras con voz potente hizo esta pregunta Nab ¿qué significa esto dónde fue encontrado el tesoro desaparecido? exijo que se me diga inmediatamente el nombre del ladrón para que sea expulsado de este recinto sin pérdida de tiempo calma dijo Nab directo a mi historia y después vosotros juzgaréis se produjo el silencio todos clavaron los ojos en Nab el detective comenzó de esta manera su relato si este museo tiene dos llaves y los que las guardan son el presidente del club Marfilo y su tesorero Bonfo ¿de quién había yo de sospechar primeramente cuando se me comunicó que el elefante de Marfil había desaparecido? todos alargaron el cuello para oír mejor Nab iba a decir seguramente el nombre del ladrón que enseguida quedaría confundido y sería expulsado para siempre de la institución más elegante y distinguida de Animalandia por cierto continuó Nab yo estaba en la obligación de sospechar de todo el mundo como siempre se hace en tales casos pero mis mayores sospechas tenían que caer sobre los poseedores de las llaves ¿en mí? ¿qué ignominia? exclamó Marfilo ¿en mí? ¿qué es satino? dijo Bonfo silencio aulló Colma el tigre Nab tiene la palabra y ha de decir lo que sabe cuando Bonfo me comunicó que el elefante de Marfil había desaparecido pensé que rara vez un ladrón va a anunciarle a un detective que en tal o cual parte se ha cometido un robo es peligroso para él y aunque puede ser una actitud audaz que tal vez se atreva a tomar un ladrón para sentirse libre de sospechas los antecedentes que logré reunir acerca de Bonfo me indicaron que él no era el ladrón sin embargo no le perdí de vista un detective tiene que desconfiar de todo el mundo soy inocente exclamó Bonfo poniéndose muy pálido juro que soy inocente lo es declaró Nab volviéndose a él y dedicándole una sonrisa y ahora señores permítanme continuar mi historia nuevo silencio se oía respirar a los socios del club de las cigarras algunos estaban congestionados preguntándose quién podría ser el ladrón hasta Moisés trataba de adivinarlo pero sentía vacía la cabeza por lo cual prefirió escuchar a su jefe después de haber sabido la noticia del robo por intermedio de Bonfo dijo Nab fui llamado a casa de Marfilo que me pidió la difícil tarea de encontrar al ladrón Marfilo estaba en cama cuando me recibió se encontraba con su salud resentida precisamente a causa del robo pues el elefante de Marfilo desaparecido constituía un tesoro de familia irrecuperable estuvimos de acuerdo en que el autor no podía ser sino uno de los poseedores de la llave Bonfo o Marfilo en persona yo aulló roncamente Marfilo furioso Bonfo o Marfilo prosiguió Nab imperturbable y mientras yo conversaba con Marfilo que estaba en cama vi huellas de unos pies desnudos que iban desde la cama hasta la puerta esto me llamó la atención sin saber por qué pero cuando salí de allí advertí las mismas huellas por el pasillo y luego las huellas continuaban en el jardín no cabía duda eran huellas frescas alguien había andado descalzo esa misma noche por la casa llegando hasta el jardín y esas huellas señores eran las de los pies de Marfilo se produjo una sorda exclamación Marfilo pidió que le trajeran una silla y luego rogó que le dieran un vaso de agua muy helada unas gotas de sudor caían por su frente robusta entonces señores prosiguió yo pensé de esta manera estas son huellas de los pies de Marfilo porque han dado descalzo por su casa y su jardín no es posible que se trate de una excentricidad pues Marfilo goza de sólida reputación de elefante serio sencillo amable cordial honesto me dije Marfilo tiene que ser sonámbulo y cuando llegué a esta conclusión me propuse llevarla hasta su extremo más inverosímil y una noche espié en el jardín de la casa de Marfilo a eso de la medianoche más o menos lo vi salir venía descalzo pasó junto a mí llevaba los ojos muy abiertos llegó hasta la verga y remeció la puerta el esfuerzo lo despertó entonces regresó rápidamente a su casa y volvió a acostarse por lo que dije para Marfilo la más grande inquietud la ha constituido siempre la posibilidad de que alguna vez se pierda el elefante de Marfil que obsequió al club de las cigarras despierto dormido esta inquietud no le abandona hay que pensar bien en esto me prometí y tal vez así aclaré el misterio del elefante de Marfil desaparecido entonces tras mucho meditarlo llegué a la conclusión que una noche más inquieto que de costumbre se levantó dormido como todos los sonámbulos cogió la llave de oro del museo cruzó el jardín se dirigió por las calles desiertas hasta el club de las cigarras abrió el museo tomó la magnífica estatua que por su tamaño es fácil de ocultar en un bolsillo y regresó a su casa despertó seguramente mientras abría la puerta de su habitación su pijama estaba mojado pues pude comprobar que hubo mal tiempo en las noches en que según mis cálculos pudo realizarse todo esto Marfil al despertar no se asombró de haber salido pues ya está acostumbrado a tales aventuras involuntarias pero como su pijama estaba húmedo por la llovizna lo cambió por otro y en uno de los bolsillos del pijama que se quitó sin duda posible tenía que estar el elefante de Marfil hice una pausa nap todos estaban atentos graves y no se atrevían a moverse para no hacer el menor ruido a la mañana siguiente de haber llegado a tales conclusiones continuó nap me dirigí muy temprano a casa de Marfilo entré sin ser visto ni oído y por todas partes busqué el pijama que necesitaba encontrar lo hallé por fin en un cajón de una cómoda en el cuarto contiguo al dormitorio de Marfilo en su bolsillo estaba el elefante entonces lo guardé y decidí hacer público todo esto para impedir que circularan entre los socios del club de las cigarras sospechas torpes le pedí a Marfilo que me hiciera miembro de esta institución pretextando que necesitaba conocer muy de cerca a todos los socios pero con la intención de contar la historia que ahora acaban ustedes de escucharme no ha habido ladrón entonces suspiró Marfilo levantándose pesadamente para ir a abrazar a nap no ha habido ladrón dijo el detective entonces todos los socios se alegraron el bullicioso rejocijo fue general y la orquesta de las cigarras comenzó a tocar la canción de la dicha y la confianza fin este libro el club de las cigarras se ha acabado tengo un pequeño resumen acá que dice nap es un bulldog inteligente sereno valeroso que se ha dedicado al oficio de detective alcanzando fama y fortuna en animalandia se le respeta porque tras prolijas investigaciones resuelve todos los casos la compañía moisés su fiel ayudante un perro salchicha un poquito charlatán y ansioso de conseguir la celebridad de su jefe ahora ambos tienen que resolver un difícil caso que se ha producido en el club de las cigarras que se ha producido